Música Visión Nocturna con Marcos Gómez Estamos en Fresno de Torote, un pueblo abandonado en la Comunidad de Madrid, el único de hecho y vamos a pasear por sus calles para descubrir los secretos que esconde. Acompáñadme. Fresno de Torote es una muestra más de la despoblación en España. Está localizado a sólo 38 kilómetros de Madrid y es un pueblo deshabitado. Se llega por la carretera M113. La mayoría de las casas están en un estado ruinoso y en abandono. Las latas vacías, los muebles desgastados, las cestas rotas y rejas en las ventanas nos indican resquicios de vida temprana. Música La iglesia de San Esteban del Fresno data de finales del siglo XVI. Es el edificio que más resalta de la localidad. Es de estilo mudéjar y está muy bien conservado. ¿Sabíais que en 2001 se encontraron aquí, en la iglesia de San Esteban, los restos de un noble del siglo XVI que resultó ser el nieto del marqués de Santillana, tras unas pruebas que hicieron? Y la verdad, entre ustedes y yo, ¿ustedes querrían descansar eternamente aquí, en este pueblo? Música No sé a vosotros qué os habrá parecido este pueblo, pero a mí me ha dado bastante miedo. Carmen, Agustina, Santiago, ¿os atreveríais a venir un día? Yo vuelvo para la radio. Tíramilla. Música 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 Música